Si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. En el cine se utiliza la claqueta, con ella se genera un sonido fuerte que queda registrado como un pico en la señal de audio y ayuda en el proceso de sincronización a ajustarlos para que coincidan. Hoy veremos cómo Adobe Premiere nos ayuda en el proceso de sincronizar las pistas de audio. ¿Estás preparado? En este ejemplo tengo en la línea de tiempo un fragmento de vídeo que fue grabado con mi cámara y que como veis contiene el audio original que fue captado junto al vídeo durante la grabación. Este proceso es muy importante que se haga correctamente ya que como veis si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. El sonido como habéis podido escuchar tiene mucho eco y no es bueno. Este eco se debe a que las condiciones donde se grabó en una habitación completamente cerrada no eran las más idóneas para los micrófonos internos de dichas cámaras. Para solucionar esto he grabado aparte el sonido usando una grabadora externa. Vamos a ver a continuación cómo sincronizar el audio original del vídeo con el que he captado usando la grabadora. Lo primero que vamos a hacer es importar a nuestra línea de tiempo el archivo de audio de la grabadora. Como veis es un archivo más grande porque contiene gran parte de todo el audio que grabé. En algún lugar de dicho archivo estará la parte que coincida con mi fragmento de vídeo. Si este proceso lo tuviésemos que realizar manualmente tendríamos que ir escuchando el audio de la grabadora hasta llegar al punto donde comienza la parte que queremos sincronizar. Una vez encontrado lo siguiente sería hacer coincidir manualmente ambas ondas de audio. Para ello la mejor forma sería hacer un zoom en la línea de tiempo usando su slider e ir moviendo nuestro archivo hasta que ambos gráficos coincidan. Una vez estén alineados utilizando la herramienta cuchilla que se encuentra como vimos en vídeos anteriores en el panel herramienta cortamos el audio captado con la grabadora. Para dejar solamente la parte que nos interesa seleccionamos las que no y las borramos pulsando la tecla suprimir. Vamos a continuación a reproducirlo para ver el resultado. Este proceso es muy importante que se haga correctamente ya que como veis si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. Los audios no están bien sincronizados y se escuchan desfasados por lo que debemos nuevamente intentar colocarlo mejor y para ello voy a usar de nuevo el zoom y ajustarlo mejor. Se ve claramente que no coinciden perfectamente y por eso teníamos los audios desfasados. Ahora parece que ya ha quedado bien. Cortamos esta parte que nos sobra por este lado y añadimos al principio un poco de audio de la grabadora que nos falta usando la herramienta selección. Es importante que se haga correctamente ya que como veis si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. Ahora si tenemos el audio del vídeo y el de la grabadora sincronizados perfectamente. Lo siguiente sería eliminar ya el audio del vídeo dejando solamente el capturado por la grabadora y ya tendríamos el proceso de sincronización finalizado correctamente. Este proceso es muy importante que se haga correctamente ya que como veis si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. Esta sería como habéis visto la forma de realizarlo manualmente pero os podéis imaginar el trabajo que supondría cuando tengamos proyectos con muchos cortes. Afortunadamente adobe premiere cuenta con una herramienta que no sincroniza el audio sin tener que realizar todos los pasos anteriores. Vamos a comenzar desde el principio. Volvemos a tener en la línea de tiempo ambos archivos preparados para ser sincronizados. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el vídeo y su audio original junto con el archivo de audio de la grabadora. Pulsamos con el botón derecho del ratón dentro de la selección y pulsamos en sincronizar. Antes de seleccionarlo hay una cosa importante que debéis saber. El programa necesita tener seleccionado aparte de los dos archivos de audio el archivo que se encuentra en la pista de vídeo para poder realizar la sincronización. Si por ejemplo en este caso no hubiésemos seleccionado la pista de vídeo sino sólo las dos pistas de audio el programa no da la opción de sincronizar dejando como veis la opción desactivada. Hay que tener en cuenta que para poder realizar la sincronización es necesario que la pista de vídeo se encuentre también dentro de la selección. Volvamos a incluirla dentro de la selección y ahora como veis volvemos a tener activa la opción de sincronizar. La pulsamos y se nos abre la ventana sincronizar clic. Como lo que queremos es sincronizar el audio lo dejamos marcado y en el canal de la pista señalizamos la pista donde se encuentra el audio del vídeo. En nuestro ejemplo en el canal 1. Terminada esta pequeña configuración pulsamos aceptar. Adobe Premiere nos ha localizado el punto exacto y nos ha colocado el archivo de vídeo en su lugar correspondiente. Ya sólo nos queda cortar la parte del audio de la grabadora que no nos interesa y eliminarlo y para dejarlo completamente terminado borrar el audio del vídeo dejando exclusivamente el que fue captado por la grabadora externa. Este proceso es muy importante que se haga correctamente ya que como veis si el audio no va en concordancia con los movimientos de la boca de la persona que está hablando es porque la sincronización de audio no se ha realizado correctamente durante la edición. Como podéis ver está perfectamente sincronizado y nos hemos ahorrado mucho tiempo y esfuerzo en la edición. Bueno ya no tenéis excusa para no usar una grabadora externa en vuestros proyectos. Si os ha gustado el vídeo no te olvides dejar un like que como sabéis se agradece muchísimo. Si es la primera vez que encuentras este canal quédate para ver los vídeos que están por venir. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.